Música En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 12 años de reclusión a ser cumplidos en el centro de corrupción y rehabilitación de Vistel Valle. Segundo, en cuanto a las cosas que se declaran de oficio, por estar asistido de la defensa pública, tal como disponen los artículos 4.6 y 4.9 del Código Procesal Penal Dominicano. Tercero, mantiene la medida de corrupción que pesa sobre el imputado, consistente en prisión preventiva. El Ministerio Público logró destruir la presunción de inocencia que les revestía al imputado José Luis Ortiz Pichado de haber cometido homicidio voluntario, logrando una condena de 12 años de prisión que tiene que cumplir este en el centro correccional de Vistel Valle. Yo quería que le encantaran 30 años porque el vato a mi hermano y fue una injusticia que él hizo. Después que lo ayudó a llevárselo para su casa y mira con qué lo pagó, matándolo. ¿Dónde fue que murió esto? En la bajada. ¿Qué día? ¿Cuándo fue eso? ¿Eso fue el 26? No, eso fue el 23 de mayo. 23. ¿El 23 de mayo de qué año? Del 2018. ¿Dónde sucedió en su casa? En la casa de... ¿Cómo se llamaba su hermano? Héctor Mendoza Vázquez. ¿El nombre suele? ¿El nombre suele? Rosalminia Cabrera.